Y para ti me quedo Leoncillo Leoncillo, donde andas, donde andas Oye, oye ven, mira Hoy el universo te esta diciendo que te tienes que mover Muévete por favor, muévete Porque si te me quedas estancado Hasta la agua se pudre Quita todo lo viejo para que venga lo nuevo Y quita todo lo roto Si hay humedades, si se te va el agua O se te chorrea el caño Cuidado con eso eh Porque se te va el dinero, te me enfermas Y andas así todo malonguillo Entonces agárrate del miau Empieza a ordenar tu entorno Para que saques el power Y aparte la victoria A quitar lo viejo y que venga lo nuevo para ti Me quedo Leo